Hola, bienvenidos a Diversión con Vinilos. Hoy vamos a hablar de la falsedad del disco, en qué medida el disco, y específicamente la grabación en estudio, reflejan la verdad de la música o, por el contrario, puede ser fuente de manipulación, de artificio o incluso de fraude o de estafa. Desde el principio de la historia, la música ha sido un arte que se ha transmitido en directo, es decir, habiendo una relación física presente entre los intérpretes y las personas que reciben ese acto musical. La interpretación de la música, de esta manera, trata de ser un reflejo de la intención del compositor, de los gustos del público o, en el caso de la música popular, de ajustarse a los criterios sociales y culturales que marcan esa música. Esto, que ha sido así históricamente, no cambió sustancialmente con la llegada, a finales del siglo XIX, de la posibilidad de grabar y de reproducir música. El único cambio con la llegada de la música grabada fue que una interpretación concreta podía fijarse y reproducirse fuera de su contexto, pero en esencia seguía siendo la misma música, es decir, música tocada en un momento concreto y guardada para su posterior reproducción, pues tal y como se había interpretado. Sin embargo, este hecho cambió radicalmente a partir de los años 40, con la llegada de la grabación en cinta, ya que la edición en cinta permitía manipular ciertos aspectos de la interpretación musical, empezando por cambiar el tempo, pero también por la posibilidad de juntar diferentes fragmentos y esto, pues bueno, esto supuso un cambio radical. De hecho, ya las grabaciones que conocemos como grabaciones en estudio dejan de ser interpretaciones directas y pasan cada vez más a ser productos que en realidad nunca han tenido lugar. Esto, bueno, esto cada vez ha ido a más, ¿no? Y por ejemplo, pues en los años 70, la grabación multipista permitió construir texturas musicales y espacios totalmente virtuales, ¿no? Y bueno, si vamos más adelante, la llegada de la tecnología digital de los años 90 permitió manipular y diseñar sonidos desde cero, difuminando las fronteras entre lo que es la interpretación, la edición y la composición. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo cómo se produce o cómo se crea esta falsa interpretación musical? Pues bueno, pues hay multitud de posibilidades, desde metros retoques cosméticos, como por ejemplo, pues la corrección de errores o directamente composiciones o manipulaciones totales o integrales de toda una grabación. La edición de audio, pues permite cortar, pegar, ajustar tonos, tempos, modificar secciones, bueno, pues pudiendo mejorar la calidad o crear interpretaciones específicas y perfectas. La mezcla y la masterización lo que hacen es equilibrar los instrumentos y las voces y ajustan la calidad final del sonido, bueno, pues pudiendo también así transformar, pues completamente la grabación original, ¿no? Y bueno, pues luego también tenemos efectos de sonido como, bueno, pues como el reverb, el autotune, ¿no? Que, bueno, pues que pueden añadir carácter, que pueden hacer que la grabación suene más dramática o que, bueno, que suene totalmente diferente a como el intérprete o como el musical lo ha realizado. En todos estos casos, pues bueno, las modificaciones en estudio pueden, como digo, pasar de ser algo simplemente cosmético o de corrección de errores a crear un producto enteramente artificial. Y esto plantea, pues un debate sobre la validez de esta estrategia. Es decir, ¿se trata de un engaño a los oyentes o realmente lo que importa es el resultado final y conseguir una obra artística usando los medios que sean necesarios? O también nos podemos plantear, ¿la producción y la manipulación de la grabación son válidas si persiguen un objetivo artístico por sí mismas o son simplemente un método de suplir artificialmente las carencias técnicas de muchos artistas? En todos estos casos, hablar de un disco como una grabación es, bueno, pues es casi erróneo, es equivocado. Realmente un disco no es una grabación o la mayoría de las veces no lo es, sino que se trata de una obra propia ya que no es posible duplicarla exactamente, bien sea en directo o bien sea de nuevo en estudio. Podría ser un equivalente a la diferencia entre un guión interpretado en un teatro y una película cinematográfica. La película es una obra falsa, es imposible de replicar tal cual, ya que el montaje, los planos, los efectos especiales son parte esencial del concepto de la obra, mientras que en el teatro la obra se interpreta tal cual. Entonces este hecho, aplicado a la música y la capacidad de las grabaciones de crear su propia realidad, pues bueno, ha transformado las prácticas musicales y eso representa un cambio en la concepción de lo que es la música, opuesta a la idea tradicional de que la música consiste en obras reproducidas o traducidas a través de la interpretación. O sea que, bueno, en la manipulación en estudio, la música acaba siendo una construcción totalmente artificial. Esto no se aplica a todo tipo de música, eso no se aplica por igual. Bueno, es muy evidente, pues por ejemplo, en la música rock o, bueno, sobre todo en la música pop o en las distintas variantes de música popular. Es menos evidente en el jazz, aunque también se dan los casos, a veces, pues bueno, en jazz se hace una grabación. Normalmente las grabaciones en jazz suelen ser en directo y suelen ser todos los músicos a la vez, pero a veces se cogen tomas o se recortan tomas y se unen fragmentos, aunque no suele ser lo habitual. Tampoco es lo habitual en la música clásica, aunque también se han dado casos y se han dado muchos casos, ahora veremos algunos ejemplos, pero bueno, que también puede usarse el estudio pues para mejorar, por ejemplo, la afinación, para corregir errores o para incluso crear obras a base de distintos fragmentos. En cualquier caso, bueno, la justificación del uso de todas estas técnicas, pues bueno, es compleja. Pues puede que en ocasiones sea algo totalmente intencional y decir que responde a las intenciones del músico como artista que quiere controlar exactamente el resultado final y ahora veremos algunos ejemplos, pero bueno, en líneas generales el propósito no es tan romántico o tan artístico, ¿no? Y bueno, pues muchas veces hay que tener en cuenta que los discos son productos comerciales y lo que se quiere es que el resultado satisfaga ciertos requisitos para que se venda y se venda bien. Y eso puede implicar pues desde corregir errores hasta falsear totalmente la realidad de lo que el músico es capaz de hacer o de crear. En resumen, teniendo en cuenta que el uso de la manipulación en un estudio de grabación pues puede tener las más variadas causas y las más diversas técnicas, pues aquí podríamos tener argumentos a favor y en contra, por así decirlo, de su uso. Por ejemplo, entre las ventajas o las posibles justificaciones podrían estar, bueno, pues el concepto de obra, ¿no? El concepto de obra puede ser perfectamente creado con la idea que tenga el artista en mente. No tiene por qué ser una creación espontánea o original, ¿no? Por ejemplo, como decía, eso lo aceptamos perfectamente en el cine, ¿no? Y pues también puede ser válido para la música, es decir, hacer un constructo totalmente artificial mezclando diferentes ideas o construyéndolas totalmente en estudio con independencia de lo que es la interpretación directa de la música. También, bueno, hay ciertas músicas que no están pensadas para ser interpretadas en directo, sino que se justifican como una obra final a través de la grabación. Pues por ejemplo, la música disco o la música electrónica, ¿no? También, bueno, mucha música electrónica también se interpreta en directo, pero es verdad que un poco, a lo mejor, su ideario estético favorece más a que pueda ser un producto que se cree totalmente artificialmente en estudio. O también puede justificarse, pues, por la posibilidad de, bueno, de añadir a la música ciertos sonidos, ciertas texturas que, bueno, que de otra manera, que si no es por la manipulación en estudio, serían imposibles de reproducir. Ahora bien, en la parte negativa, ¿no? O en la parte de la polémica, ¿no? O en el contra, ¿no? Podríamos decir que, bueno, que muchas veces las manipulaciones en estudio son realmente obras falsas. Muchas veces la selección final de las tomas que se usan para crear un disco, pues, a veces es un mosaico de, bueno, de los mejores intentos, de cuando los intérpretes no han cometido errores, de las tomas más silenciosas, o de las versiones, eso, en las que no haya habido ningún fallo y se van cogiendo en cachitos y se van mezclando. Y no solo fragmentos, sino que, bueno, pues, muchas veces en muchas músicas se modifican parámetros como la afinación o el timbre para que, pues, no es porque el sonido suene afinado, para que se corrijan errores, ¿no? Y, bueno, es esto lo que realmente queremos. La música ha de ser perfecta, sin fallos. También, pues, muchos discos de estudio, pues, tienen una especie de aura de falsedad debido, pues, bueno, a la abundancia de arreglos innecesarios y de correcciones a posteriori. Y el resultado a veces puede hacer que, bueno, que las bandas parezcan mucho más virtuosas de lo que realmente son. Y luego, pues, bueno, eso puede producir bastantes decepciones entre los fans, pues, cuando ven a la banda tocar en vivo y descubren que, pues, que realmente no son tan hábiles musicalmente como aparentan en el disco que han grabado. Así de esta manera muchas veces, pues, bueno, también ves un poco, cuando hay una grabación en vivo o cuando ves a un artista en vivo, realmente ahí puedes calibrar realmente qué parte es interpretación real, qué parte también está, dónde está realmente la habilidad de esos músicos y, bueno, y las diferencias entre lo que han querido crear en estudio y realmente luego la música como se interpreta en vivo o como se interpreta de manera natural. Bueno, pues, voy a poneros algunos ejemplos de, bueno, de discos o de artistas que han sido altamente producidos de esos géneros y que son en esencia música falsa. En algunos casos, bueno, las decisiones pueden estar justificadas artísticamente, en otros casos no está tan claro o realmente hasta podemos ver casos de engaños o de falsedades totales. Os dejo, bueno, os dejo que también vosotros juzguéis sobre el tema y, bueno, también que me pongáis otros ejemplos de esas músicas que realmente son un producto del estudio. Uno de los primeros ejemplos que se me vino a la cabeza, de los que no tengo nada, fue el caso de Milly Vanilli, ¿no? Un dúo de una especie de pop bastante, bueno, comercial y pegadizo, ¿no? Que, bueno, era una pareja, ¿no? Que, bueno, a finales de los 80 saltó a la fama con un disco que se llamaba Girl, You Know It's True y, bueno, que, bueno, la verdad es que fue un súper ventas, vendió millones de copias por todo el mundo y, bueno, a principios de los 90 se les dieron uno o varios Grammys, bueno, creo que tuvieron el Grammy al Mejor Artista Revelación y, bueno, pero no duró mucho la cosa porque ese mismo año se desveló el escándalo, el escándalo que era que realmente no eran ellos quienes cantaban, no eran ellos quienes grababan sus grabaciones, sino que utilizaban el playback en sus presentaciones en vivo y realmente eran otros, una especie de negros musicales, los que les habían hecho las grabaciones, con lo cual la grabación era totalmente un producto de estudio, imposible de replicar en la realidad, imposible de replicar por ellos mismos porque ellos no eran los que interpretaban sus propias piezas. Otro caso muy interesante, del que tampoco tengo ningún disco porque son súper difíciles de conseguir, es el de la pianista Joyce Hatto, una, bueno, una pianista que, bueno, que en los años 70 tuvo cierta fama pero que tuvo que interrumpir su carrera por problemas de salud y que, bueno, que saltó a la fama en los años 90 cuando su marido, yo creo que ya viudo, empezó a sacar grabaciones suyas, ¿no?, de interpretaciones que había grabado pero nunca había publicado, pues interpretaciones de Mozart, de Beethoven, de Prokofiev, de Chopin, ¿no?, y, bueno, pues la verdad es que saltó bastante la fama porque eran interpretaciones, grabaciones muy bien, muy bien tocadas y además con una sensibilidad muy particular y con una técnica muy especial y, bueno, pues eso, los críticos, la verdad que la pusieron por las nubes, vendieron un montón de discos, pero, bueno, empezaron a salir ya sospechas a finales de los años 90 sobre la autenticidad de esas grabaciones y, bueno, la verdad es que se fueron refutando todas hasta que un crítico descubrió que, haciendo un análisis comparado o por pura casualidad creo yo que fue, que en determinados momentos, en piezas creo que fueron de Liszt, pues esta pianista cometía exactamente el mismo error, el mismo error que otro pianista que tenía otras grabaciones y, entonces, a partir de ahí se destapó el escándalo que es que el marido, el viudo de esta pianista, de Joyce Hato, pues había manipulado todas las grabaciones de otros pianistas, había, las había manipulado, había hecho una composición, pues manipulando por las dinámicas, manipulando las afinaciones, manipulando las, las, digamos, los tempos y, y, de manera que creó una grabaciones totalmente nuevas que las hizo pasar por interpretaciones de su mujer, pero que realmente eran, eran totalmente falsas, es decir, Joyce Hato nunca había interpretado esas obras. Y, bueno, la gracia está en que es que este hombre logró engañar, pues tanto a críticos como a profesionales de la música, obtenido por muchísimas ganancias de manera fraudulenta. Y, bueno, el caso, la verdad es que es un caso que normalmente se expone tanto como, como, como la posibilidad que tienen los medios digitales o los medios de manipulación de sonido en estudio de modificar tanto una grabación para hacer parecer que sea una interpretación totalmente diferente o nueva cuando realmente nunca ha sido así interpretada como, de, de eso, de, de, como un ejemplo que incluso se estudia en las escuelas de, 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 bueno, en lo que son para, en las escuelas de ingenieros de sonido como, como ejemplo de, 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 de técnica virtuosa para, para manipular el sonido. Otro caso, y de este sí que tengo bastantes discos Y ya hice un programa sobre él Es el caso de Glenn Gould El caso de Glenn Gould, del que además os voy a poner el ejemplo De dos grabaciones extremas Pianista canadiense, famosísimo Que en el año 51, creo que fue Cuando se publicó este disco Que fue su primera versión de las variaciones Goldberg De Bach Pues la verdad es que ya destacó Y bueno, Gould, que era un personaje bastante particular Era una persona por la introvertida Cerrada en sí mismo Y con una obsesión por la perfección de la música Y por la perfección de lo que es la plasmación de la obra musical Y bueno, Gould, aunque tuvo una época que sí que dio bastantes conciertos Al final decidió que los conciertos eran como una especie de espectáculo de circo Donde el público estaba más enfocado en juzgar la actuación del intérprete Que en realmente disfrutar de la esencia de la música Y entonces decidió dejar los escenarios Y a partir de un determinado momento Únicamente lanzar discos producidos en estudios de grabación Ya que bueno, también eso tenía la creencia De que esa manipulación del sonido Con un objetivo estético Y con un objetivo artístico Estaba plenamente justificada De hecho, Glenn Gould En un caso fue su segunda Y post-tumano Bueno, post-tumano Última grabación Que fue la segunda versión de las variciones Goldberg En el año 81 Pues es una grabación Como muchas de las que he realizado anteriormente Que en la que Glenn Gould Cortaba, pegaba Hacía manipulaciones de lo que eran Las dinámicas Y sobre todo pues escogía A lo mejor grababa mini fragmentos Que luego iba ensamblando Con lo cual realmente Por ejemplo Una obra como esta Como esta segunda versión de las variciones Goldberg Es una grabación totalmente falsa En el sentido que bueno Efectivamente está interpretada por Glenn Gould Pero no está interpretada de corrido Sino que es una especie de corta y pega De cientos de fragmentos Que Glenn Gould iba escogiendo Iba grabando numerosas veces Hasta que encontraba Las versiones perfectas O los momentos perfectos Que juntos todos ellos Le daban su visión De la idea De cómo tenía que ser interpretada Esta obra Esta obra está reconocida Esta versión de las variciones Goldberg A mí me gusta muchísimo De hecho bueno Me gusta casi más Que la primera que grabó Que es más espontánea quizás Pero esta obra La verdad es que es una obra Magnífica Sin embargo es una obra Que podríamos decir Que es En esencia es falsa Porque no es una obra Que está interpretada Digamos como puede ser Cuando vas a verla En un concierto De principio De fin Sino que está Digamos totalmente Manipulada En estudio Con lo cual bueno Pues aquí Gould Fue una persona Que eso lo hizo Con una intención Totalmente artística Pero pues bueno Es un ejemplo También de manipulación En estudio Y bueno El último caso Que voy a poner Bueno en realidad Son dos casos Es un caso doble De dos grandes discos Cuyo objetivo Aunque luego Un poco La historia Los ha tratado De manera distinta Pero cuyo objetivo Era ser Al cien por cien Productos de estudio Discos en los que Conscientemente Se pusieron en valor Pues la tecnología De las salas de grabación Para crear Una obra artística Es decir Una obra totalmente Creada en estudio Me estoy refiriendo A estos dos grandes discos Que son Bueno pues El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band De los Beatles Y el Dark Side of the Moon De Pink Floyd Son dos ejemplos Yo creo que emblemáticos De como un poco La grabación Fonográfica Puede ser un medio Artístico En sí mismo Los dos discos Los dos discos Fueron concebidos Con la Bueno Con la intención De aprovechar al máximo Las posibilidades De estudio De grabación Y no se limitaron A ser Meros registros De actuaciones En vivo En el caso Del Sgt. Pepper's Bueno Parte un poco También Parecido A como pasó Con Glenn Gould A que los Beatles Decidieron dejar De interpretar En directo Y se focalizaron En que el resto De sus águenes Iban a ser ya Todos producidos En estudio Un poco también Con la idea De crear Discos conceptuales Con la idea De tener una obra Artística Totalmente controlada Además de De los problemas Que habían manifestado Para grabar En vídeo Entonces bueno En este disco Realmente pues Fue un disco Que costó muchísimo De parir Fue un disco Que les costó Unas 700 horas De grabación En estudio Evidentemente Con las técnicas Que se disponían En aquella época A finales De los 60 Que era Muchísimas costoso Hoy en día Pues hacer un disco Tal y como Lo habían planteado Los Beatles Para este disco Pues a lo mejor Hubiese costado Pues no sé Una quinta parte De lo que les costó A ellos Y bueno Realmente El objetivo Era que esto No se interpretase Nunca en directo Sino que fuese Una obra artística Que realmente Tuviese Su valor Fuese el valor De lo que había Aquí grabado Y por ello Pues se utilizaron Un multitud de efectos Se utilizaron Pues digamos Técnicas De mezcla Técnicas de Sobreimposición De sonidos Que bueno Que hacían Que esto realmente Sea un poco Irreproducible En directo Aunque realmente Bueno efectivamente Luego estas obras Han sido O las canciones Que hay aquí Han sido interpretadas Por algunos De los miembros De los Beatles En otras ocasiones Y bueno Pues sí que se puede hacer Pero evidentemente Lo que Lo que Lo que es Irreplicable Es como Como está estructurado En este disco Y el otro caso Es parecido Pero diferente Dark Side of the Moon La verdad es que Es un ejemplo Fascinante De como El estudio de grabación Pues se convierte En un instrumento De composición En sí mismo Y aquí A diferencia Bueno Aquí también es un disco Que costó bastante De sacar a la luz Pues prácticamente Estuvieron un año entero Grabándolo Pero a diferencia De lo que pasó Con los Beatles Es un Lo que había En este disco Las canciones que había En este disco Son canciones que ya Estaban compuestas Anteriormente Que se habían interpretado Anteriormente en directo Evidentemente De manera diferente A como Aparecían aquí Y Pink Floyd Sí que Un poco luego Invirtió muchísimo En la tecnología Necesaria Para poder Reproducir en vivo El disco Tal y como Si había sido grabado En directo De hecho Pues si veis Algunas de las grabaciones En vivo De este Dark Side of the Moon Por ejemplo Una que se ha hecho Este año Una revisión La verdad es que Es una versión Que incluso En todo lo que son Los efectos Trata ser bastante Fiel al concepto De lo que es El álbum En estudio Aunque luego Pues añadan Variaciones Y añadan Pues también Improvisaciones O cambios Que no se deben A la falta De habilidad Artística O a la incapacidad Para reproducir Lo que han hecho En el disco Sino que son Digamos Elecciones estéticas En sí mismas Es decir La propia interpretación En vivo Es una elección estética Al igual que lo es La grabación En estudio Pero también Pues bueno Nos encontramos Como Pues esto Que es un disco Una creación de estudio En el cual Un poco El objetivo Y aquí por ejemplo Tenemos a un Dísimo ingeniero de sonido Que fue Alan Parsons Que bueno Que también Introdujo Sus criterios estéticos A la hora De decidir Cómo tenían que ser Las canciones Y cómo tenía que ser La estructura De los temas Y muchos de los efectos Que aparecen En este disco Bueno Todos Estos ejemplos Que he encontrado Y muchos más Que podríamos Que podríamos ver Pues un poco Demuestran Que la grabación Fonográfica Puede ser Una forma de interpretar La música Con un valor Artístico propio Y puedes utilizar El estudio de grabación Pues como Como una herramienta creativa Los artistas Pueden explorar Pues unas posibilidades Sonoras Experimentar con técnicas De producción Y construir Obras que un poco Que trascienden Las limitaciones De lo que puede ser Una interpretación En vivo Pero bueno También está un poco La parte contraria En la polémica Es decir En qué medida Pues es una grabación En el estudio Es un producto Totalmente artificial Y la música Debería ser Siempre interpretada Tal como sale De los músicos De lo cual También hay muchos ejemplos En discos De discos Que están grabados En directo Pero en el estudio Y bueno Pues también Muchas veces Eso La polémica También viene Porque los recursos Que se utilizan En el estudio Son una manera También de falsear La música De falsear Las habilidades técnicas De los músicos O de falsear La manera en que se hace La interpretación Y luego también La visión ética O estética Es decir De que realmente Hasta qué medida Está justificado Crear una obra Falsa En el estudio Este es un poco La polémica Que puede haber En todo este tipo De aspectos Que están relacionados Con la grabación Y con la producción En estudio De obras musicales Bueno Pues nada Este es un poco El planteamiento Que os quería hacer Espero que Un poco el vídeo Haya brindado Una perspectiva interesante Sobre lo que es La falsedad del disco Y sobre cómo La grabación en estudio Puede influir En nuestra percepción De la música Espero que El tema preste A un debate saludable Y espero Vuestras opiniones Y bueno Pues nada Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Darle like Compartir Suscribiros al canal Y bueno Seguimos hablando De más música Y de muchas más cosas Aquí Diversión Convinidos Hasta el próximo programa Chao ¡Buenas! 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 ¡Buenas!